de repente en estos tiempos estaremos los dineros y las finanzas súper atoradas y entonces no nos está rindiendo para nada el dinero porque cada día las cosas están muy caras este hechizo te va a ayudar a que el dinero se multiplique 70 veces 7 sea poco sea mucho lo que entre en tu casa se va a multiplicar qué es lo que vamos a necesitar suficiente azúcar blanca vamos a necesitar un frasquito de cristal con su tapa y siete monedas de la misma denominación no importa si en tu país puedes encontrar de un peso de 25 centavos de dólar de lo que tú quieras pero tienen que ser siete monedas en día de luna creciente es muy importante que cheques tu calendario lunar porque tiene que ser en una creciente vas a poner dentro del frasquito tus siete monedas ya que las hayas colocado en el fondo de tu frasquito la vas a cubrir de azúcar con mucho cuidado para no desperdiciar tienen que quedar perfectamente cubiertas todas las moneditas aquí en este caso ya ni siquiera se ven y entonces a la luz de la luna creciente vas a poner sin la tapa el frasquito y lo vas a dejar ahí durante tres noches es importantísimo que sea el frasquito destapado para que la energía de la luna creciente llegue a estas monedas ya está su quitar por favor procura que nadie lo vaya a tomar ni te lo vaya a mover del lugar es importante que lo pongas en un lugar seguro para que nadie retire de ahí tu frasquito pasados los tres días y las tres noches que tuviste en ahora sí que lunizando todo tu hechizo vas a retirar de manera cuidadosa todo el azúcar y vas a retirar tus siete monedas estas monedas por cada habitación que esté en tu casa tú las vas a ir tirando va a ser tirando tus monedas así en el cuarto de tu hijo en la sala vas a poner otra en la cocina y les vas a pedir a los habitantes de ese lugar que no tomen ese dinero que ahí lo dejen por favor no tiene que tomar nadie el dinerito ya que pasen tres días más con ese dinero que tú pusiste a sanar ahí en tu casa vas a comprar una veladora abre caminos pero tiene que ser con el dinero que pusiste en el azuquita de acuerdo bueno compras tu vela abre caminos y en día primero de mes en el mes que tú elijas vas a aprender esta veladora y vas a decir decreto y afirmo que a partir de este momento quedan abiertos todos mis caminos que el dinero que entre mi casa será multiplicado 70 veces 7 que no habrá carencias que no habrá estrés financiero y que solamente va a reinar la fortuna y la prosperidad así sea y así será hecho está hecho está hecho está y prendes tu veladora hasta que se consuma toda una vez consumida toda vas a tirar el vaso a la basura y entonces verás los resultados marce que vamos a hacer con el azúcar y el frasquito yo te sugiero que lo tapes y lo metas en la alacena obvio nadie va a poder comer esta azúcar pero como ya fue lunizada y ritualizada te va a traer mucha fortuna y mucha prosperidad y nunca te va a faltar que comer en tu hogar hazlo inténtalo por favor para que cambies tu suerte y veas como el dinero se multiplica 70 veces 7 tienes alguna sugerencia tienes alguna duda por favor escríbenos en los comentarios que me doy a la tarea de leerlos personalmente muchísimas gracias por ayudarme a compartir por regalarme un like gracias a toda mi gente preciosísima que me escribe de muchos países que me mandan muy buenos comentarios de verdad les mando inmensas bendiciones de mi corazón a su corazón yo soy marce rivas de brujos en armonía